¿Qué valores tiene nuestra marca país? ¿Qué distingue a esa marca país? Indicadores para evaluarla de modo técnico hay varios. La nuestra cumple con un grupo de variables importantes como es la pregnancia, la brevedad, que es la que permite la recordabilidad casi siempre, la síntesis que tiene. Son resortes que la hacen una marca rápidamente posicionables. No solo el posicionamiento de la marca, depende de muchos factores, pero el reconocimiento, la percepción por las audiencias es muy expedita por estas características que yo te comentaba. Está también el tema de la riqueza histórica, lo cultural, que es muy arraigada, eso es muy importante en los símbolos, en las marcas países. Tiene una versatilidad tremenda por estas mismas características, la hace un signo con muchas variantes de aplicabilidad, que es importante porque las marcas tienen que nacer para que puedan vivir en la mayor cantidad de terrenos posible y eso la nuestra la tiene. Y por ahí hay una tabla que está en el libro de marcas países de Norberto Chávez, este maestro y amigo nuestro entrañable, que él hizo un estudio con 21 marcas en Latinoamérica y el Caribe, un estudio que incluso renovó hace tres años, y la tabla muestra por condiciones, por tipos de marcas, cómo se comportan estas variables que de alguna manera yo he resumido. Y la nuestra, no sé si se ha podido pasar la tabla, es la que comporta todos estos indicadores que estamos diciendo. Eso lo hace una marca con esa calidad gráfica que una marca país tiene que, que en definitiva tiene que pretender cualquier marca, no la logran todas, pero la nuestra, por suerte, desde estas condiciones, porque como decía Pedro, tuvo un briefing inicial muy fuerte, donde dijimos, bueno, tiene que ser de estas maneras, y este cuento, esto no es un cuento, fue así. Norberto nos dijo, tenemos que ser capaces de que la marca se pueda contar. Y así, por suerte, por fortuna, la nuestra lo explica.